muy buenas amigos y amigas de youtube hoy te voy a enseñar cómo saber la calidad del aire en tu google maps vamos a ir a nuestra aplicación de google maps vivo en república dominicana pero en mi país no está muy actualizado esta función luego que está aquí le vamos a dar a este símbolo de las capas y vemos aquí que dice el quality calidad del aire le damos con solo sombrearlo así ya podemos salir de esta ventana y vemos la calidad del aire en cada lugar que esté disponible es cuanto a este vídeo hasta la próxima